Enero cerró con un aumento de un 15% más de turistas que el año anterior en Punta del Este. El balance para la mayoría de los operadores turísticos es positivo. Volvieron los argentinos y faltaron algunos brasileros. Nos ha asombrado la primera quincena como anduvo, pero sabíamos que iba a venir bien, una segunda quincena un poco menor. Es importante hoy ver los resultados en materia de números. Hay comercios gastronómicos que me han hablado que han subido un 20, un 25. Una semana antes de terminar enero había comercios con un 20% más de facturación y la última semana les cayó y han equiparado esos números. La operativa en el puerto fue casi de un 100%. Si bien de los 27 cruceros que estaba previsto que arribaran llegaron 23, 80.000 cruceristas llegaron al balneario. Restan llegar todavía 31 buques. El sector hotelero en tanto mantuvo sus precios en dólares y tuvo un incremento en la ocupación. Hubo un 87% de ocupación en comparación con el año pasado que fue un 76, fue un 11% más. En lo que respecta a ocupación tuvimos un 11% más. Los argentinos, no hay duda, lo ven, o sea, falló un poco el brasilero, ¿verdad? En fin de año, pero tuvimos la grata alegría que el argentino normalmente viene el 5 o 6 de enero y este año, el 2 de enero, nos invadieron los argentinos. En el aeropuerto de Laguna del Sauce hubo 3.576 aterrizajes, mientras que el transporte interdepartamental mantuvo las mismas cifras que el año pasado. El corredor de Maldonado, de Cipiriápolis, Punta del Este, José Ignacio, la actividad estuvo en términos muy similares al año pasado, casi igual. Por su parte, para los artesanos, en la primera quincena de enero se trabajó mejor que en la segunda. Empezaron muy bien, pero después fue bajando y ha bajado demasiado, tal vez. Nada que ver con otras temporadas, ¿no? Vamos bien, por suerte, vendimos lindo. ¿Mejor que el anterior? Sí, no sé si es mejor, pero vamos bien, sí, no sé, ha vendido mal, se ha vendido bien, sí. Con la cámara de Sabrina Lalinde, desde Maldonado, Daniela Mezón, Info TNU.